Yo tengo la 7 en punto Partido de la primera jornada de la Liga Local de Front Tennis de Marbella Los rubios contra los chihuahuas Los rubios son María y Joven, los chihuahuas, Inés e Iker Los delanteros son infantiles, los dos, ¿no? Dos delanteros infantiles, dos zagueras, una infantil y otra cadete La zaguera rubia es la actual delantera infantil campeona de España Y la que arbitra, la zaguera infantil campeona de España Es de las pistas Siguen las pistas Maestro Los зв wildондores Producido Tiene de. Tiene Servicio Tiene Corte Lo Amén Nene M 사� ambiguity Quédate aquí viendo a los compañeros. ¿Enei ha jugado bien? ¿Queda mucha liga todavía? Se queda con la espinita el tercer se va. Es que cuando los desempates son a tan pocos puntos hay que entrar activo, si no, se te van dos o tres puntos y ya es complicado. Un desempate de seis puntos, se te ponen 2-0, 3-0, ya. Y se han puesto 5-6-0, creo que ha terminado. ¡Ay, María! ¡Venga, María! Todo el mundo sabe, bien, bien. No. Ahí viene Pablo. Y aquí viene Pablo. Ya está. Venga, María. ¡Venga, María! ¡Venga, María! ¡Venga, María! ¡Venga, María! ¡Venga, María! ¡Libre, María! ¡Libre, libre! ¡Libre, María! ¡Libre, María! ¡Libre, María! ¡Hostia! ¡Vamos a ver qué me tira ahí! Juguéis rapidillo, ¿eh? Se activa pronto el tío. ¡A jugar, Paula! ¡Vamos! 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 ¡Vamos animada! ¡Vamos! ¡Me estoy animando! ¡Venga! ¡Ahora has metido el punto, María! ¡Joder, Roberto! ¡Estás empanadillo, ¿eh? ¿Tu hija tiene que poner expuesto los empanados? Se lo iba a poner. Yo te lo dije, y como lo tengo que poner yo... Lo he empanado, está claro. Yo lo iba a poner, pero no lo quise poner, digo. Está claro que lo he empanado, tío. ¿Te ha pasado? No, ha pasado, no ha pasado nada. Que tengo una posicionación de timba, no necesito la altura de las cosas, tío. Por eso, por eso viene... Vamos, perfecto de lo que estamos hablando. Que vuestro nombre tenía que ver si los empanados. ¡Ah! ¡Ah, vale! Y ya hice a los perezosos. ¡Ah, ok! No, 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 no... ¡Oh, fue ya! Como María. No te voy... Si no te voy, así. Muy, muy, muy... Es entonces, Pero... Solo queda un partido de los chicos y dos de estos, ¿no? Bueno, dos, uno más de estos quedan. Si de pareja descansa una, son tres partidos, este es el segundo. Queda este otro y uno de los pequeños. Claro que está uno acostumbrado a los torneos, que siempre se eternizan, pero claro, está todo más rapidito. ¿Quién ha ganado el primer C, María? ¿Quién ha ganado primero? ¿Ellos? ¿Los Higuao han ganado el primer C?